¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de RetroGaming Panamá! Hoy les presento otro emocionante, lleno de aventuras y adrenalina episodio de Unboxings Con dos cajetas gigantescas que no caben en la pantalla. ¡Yay! Ok, esto fue un pedido reciente que hice de Amazon en una compra que no debía hacer Pero que ya no importa, ya lo mandé a pedir y le debo mucha plata a la tarjeta de crédito Pero vale la pena completamente porque soy súper fan de esta serie, así que quería jugar esto hace rato Y que fue lo que compré ¡Para-ra-ra-ra! ¡Uf! El Starter Set de LEGO Dimensions para Xbox 360 Saber que quería comprar esta vaina, pero desafortunadamente es súper costoso aquí en Panamá Así que lo que hice fue que lo mandé a pedir en Amazon Que me dieron uno de estos meses gratis de Amazon Prime Y por alguna razón entonces tenía el Starter Pack, este que está aquí, en $40 Así que nada más pagué $40 por un juego que cuesta por ganar como casi $100 en todos lados Así que me ahorro $60 ¡Yay! Ok, bien, entonces ¿qué les parece si ya vamos a abrir esta vaina? Y entonces para ver qué es lo que trae Porque en la otra cajeta de acá tengo más de este juego Esto es muy caro Bien, ok, vamos a ver, ¿cómo abro este monstruo de cajeta? Ok Ok, tiene un par de tabs Ya lo abro de aquí o acá ¿Dónde? Voy a abrirla acá Ok Aquí está mi tijera de unboxing fabulosa Ok, uno Con cuidado Me gusta guardar la cajeta más o menos Ok, dos Ok, ok Yes Ok, sacamos la primera caja aquí No sé qué trae esto ¿Qué más hay por acá? Ok, algún tipo de lectura Y Ok, entonces bien Dentro del juego O de la cajeta principal Entonces hay dos cajetas más pequeñas Bien, esta aquí Esta aquí Asumo que Sí, están Asumiendo que las instrucciones Y Las piezas de Lego O elementos de Lego Y aquí hay un par de muestras De los personajes extra Que puedes comprar Y gastar tu plata en Hay un par de que me gustaría comprar Pero Creo que No vale la pena Honestamente Yeah Hay un par de muñecas aquí Que son de DLC Los que tienen el color este amarillo Que están acá Son personajes extra Que mandé Para ir un par de Pero ahora les muestro cuáles Jiji O sea, este juego es caro Porque Este juego normal Cuesta como 60 a 80 dólares Y cada paquete de DLC Cuesta de 29,99 en Estados Unidos Así que O sea, haciendo un cálculo Más o menos Este juego Empezó a costar como 80 dólares Más 60 Ok, son 6 sets de niveles 6 por 3 18 Te salía Este juego Va saliendo como en 242 Para completarlo En todos los achievements Miren esa vaina Ok, entonces Aquí que tenemos Ok, aquí tenemos El juego de video Dice que requiere Esa De Un disco duro Para jugar Muy importante Esto que dice aquí Ok, dice Alto No regresa a la tienda Ah, eso es cuando tienes algún problema Obviamente Entonces no Ah, también está en español En caso está No No puedes regresar a la tienda Por aquí hay razón Y Ah, joder Mira este póster tan bonito O sea, es que Este póster sí lo voy a colocar en mi cuarto Yo no tengo ni un solo póster en mi cuarto No sé por qué Simplemente como que no me No me Da La gana Ok, vamos Voy a agarrar la cámara esta Uff Ok Entonces ¿Qué es Lego Dimensions? Bueno, es un juego de Lego Pero En donde Técnicamente Puedes entrar a varios mundos Eh Como por ejemplo Disque Casas Fantasmas Back to the Future Lord of the Rings Y entonces Las minifiguritas Empieza a interactuar Entre todas Diva Chaque Sweet Ok De aquí está Disque Más universos Ah, no está la versión en inglés Ok Chaque Sweet Definitivamente voy a decir Tengo un poco Tone postre Que nunca jamás He colgado Porque me acuerdo De una balda de mi mamá Me regaño Así que Yo dije Ok Entonces voy a poner esto Por acá Bien Falta Ok Me falta entonces Abrir esta sección Aquí Que no sé Que es Ah, ok Ok Este es el Portalcito famoso De Lego Dimensions De Lego Dimensions Algo que Algo muy importante En todos estos juegos De Toys to Life Es que Los portales De Xbox 360 Solamente los puedo usar En Xbox 360 Lo cual hace El portal Un poquito más costoso Cuando lo tratas De buscar en internet Especialmente Cuando son los portales De otros juegos Como Skylanders Y Disney Infinity Yeah Ok Entonces se supone Que este portal Entonces también Hace lucecita Cuando Tiene una lucecita Cuando estás jugando Ok Entonces técnicamente Tienes que armar Usando las piezas Estas Sobre esta vaina Eh Eh Y básicamente Que queda así Ahora Lo que Yo creo que me acuerdo Que estaba leyendo esto Es que las instrucciones Están en el mismo Juego de video Ok Así que Voy a chequear Si de pronto Aquí hay instrucciones Y de pronto Entonces Ya lo armo No en pantalla Porque no tengo La capacidad Tecnológica Tecnológica Quiero decir Es para hacer Un speed build Quiero hacer eso Es una de esas De mis proyectos Para este canal Eh De pronto Comprar Cualquier aguabazón Y De Lego O algo así Y armarlo O sea grabarme a mi Armándolo Con una buena luz Y todo lo demás Y luego entonces Procesándolo Y ponerlo Súper rápido Lo cual Todavía no tengo Esa tecnología Pero bueno Así que Voy a chequear Para ver si Puedo armar Esto Y entonces Seguir el video Si no Si tengo que usar Las instrucciones Allá Entonces Lo que le voy a Usar Es el DLC Y una vez Que termine Eso Entonces Les muestro Que todo Completo Así que Ten atentos A eso Nos vemos En un rato Y regreso Bien Hay buenas noticias El El Lego Dimensions Si trae manual Yo pensé Que no iba A traer manual Pensé Que iba a tener Que armar Esta vaina Es Como que se llama Usando el juego Pero no No Él trae su manual Entonces Eso Está bien Inclusive Trae Que también Una de estas Piensas Andaranjadas Para tú Quitar las piezas Y no tener Que moverlas Como idiota Y se ve Que son bastantes Como es Lego Entonces trae Todas sus cositas Y que se para En bolsita Y todo lo demás Inclusive Hasta trae Figuritas Odio los stickers Porque no Me dan O sea Estos sets De Legos Especiales Deberían Al menos Tener Sus propias Impresiones De tampografía Pero bueno También trae Esta vaina Gigantesca Que va aquí Para poner Más piezas Pero bueno Ok Saben que Entonces Ya que está Todo aquí Voy a mostrarles La otra parte De lo que traje Y entonces Armo todo Y entonces Les muestro Todo el proceso Completo Ok Bien Ok Ok Entonces Lo otro Que traje Aquí está Ok 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 Mucho cuidado Niños Cuando habrán paquetes Enfrente de una cámara Porque están viendo Casi todo A través de la cámara Y Se pueden cortar Como idiotas Todavía no me ha pasado Pero creo que me ha pasado Uno de estos días Por lo menos No estoy usando un exacto Yo me hubiera corto Hace rato Ok A ver Bien Entonces Más porquerías Ok Y aquí tenemos Ok Aquí tenemos esto Estos son Dos paquetes De niveles El primero Es de Portal 2 Uno de mis juegos De Xbox 360 Favoritos Y Cazafantasmas Yay Entonces Ok Algo muy importante Muchos de los juegos De De videojuegos Que requieren Son muñecos Como Skylanders Y Disney Infinity No tienen DLC Como DLC Aunque compres Todas las figuras Por ejemplo En Xbox 360 Solamente tiene Como 50 achievements Y 1000 De Gamerscore Pero este juego Si requiere Esto Para conseguir Todos los Achievements Y DLC Entonces Este juego es caro Porque cada una de estas Cuesta 29.99 Al menos en Estados Unidos Aquí cuesta Bien Varias tiendas Que costaban Y que 49.99 Imagínate Comprar una Estas vainas Tres muñequitos Nada más Por 50 dólares O sea Que clase de robo Es ese Entonces Hay gente Que lo venden Y yo Y separado Pero Para eso Lo compras Así que Con cajeta Porque No sé Tiene como Más valor Entonces El de Portal 2 Por ejemplo Te da Tres personajes Aquí está Shell La Turreta Y El El Companion Cube El cubo de compañero Fantástico Entonces Técnicamente Es un nivel Completo Nuevo Usas a Shell Y entonces Usas estas dos cositas Como Parte del Stage Entonces Porque La Turreta Inclusive Tiene varias Configuraciones Y en esas Configuraciones Por ejemplo Una de esas Puedes montar La Turreta Como si fuera Un Mecha Lo cual es Súper genial Entonces Y El Companion Cube Tiene también Entonces Otras configuraciones Para Ayudarte A resolver Los puzzles Entonces Lo primero que Quieres jugar Definitivamente A Portal 2 Pero el primero Que quiero jugar Es el de Cazafantamas Porque esta figura Es súper fantástica La de Peter Beckman Oye Dame Summa Ahí Oye Que pasa Me Focus Quería Súper la de Peter Beckman Porque no he podido Comprar El carro De Cazafantasmas De Lego Porque esta Es súper genial Traen las cuatro Figuras de los Cazafantasmas Y Es bien solía Pero cuesta Que mucho Cuesta como 80 dólares Aquí Y yo dije Ay no 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 Lo que es Entonces Quiero mandarla a pedir Pero también Se puso un poquito Costosita Entonces Aparte Eso Te dan el Ecto 1 Que lo puedes convertir En un Ecto 1 Blaster Y lo que quiero Convertirlo es El En un submarino Por alguna razón extraña Pero se ve Erick Es súper genial Y también Tal y que la trampa Fantasma Que se convierte En hasta un Zapper de portones Que es sweet Pero bueno Entonces Ahora lo que voy a hacer Es empezar a armar Toda esta vaina Y esto también Y voy a dejarlo ahí Para que Básicamente Vean el producto final Así que Nos vemos En un ratito Bien Y entonces Después de Básicamente Como hora Y media En armar Toda esta vaina Básicamente Ahí está El starter set Y dos level packs Que fue lo que compré Ok Entonces déjeme explicarle Un poquito Que es lo que viene Técnicamente En el starter pack Vamos a quitar Estos dos personajes Aquí Bien Bien Entonces En el starter pack Viene el portal Voy a correr un poco Pero acá Viene el portal Y tres figuritas Viene Wild Style De la película De Lego Batman Ups Ay Dios mío A ver A ver Foco ahí Ahí está Viene Wild Style Con un detector De algo Dice ¿Qué dice ahí? Detecting Relic Ah Ese es el mismo detector Que hubiera usado En la película De Lego Movie Entonces Creo que es el mismo Personaje Si no me equivoco Que aparece En El set oficial De la película Donde sale ella Al menos creo que En En la vuelta De la bicicleta Bien Entonces tiene Lo tripioso Es que tiene Su basecita Única Ahí está La WS De Wild Style O si Viste la película Entonces Ella se llama Lucy Y tiene su clásico Color Lego Amarillo Como piel Que es lo interesante Ahora van a ver A qué me refiero Entonces Aparte de Lucy Entonces También está Gandalf Aquí está Gandalf Con su sombrito De mago Su vara De mago Y su capita De mago Entonces Lo tripioso Es que La base De Gandalf A ver Aquí está Gandalf La base De Gandalf Tiene Una Runa Mágica No tengo idea De qué significa Esto Lo único Que se me ocurre Es cuando Vieron la película De Señor De los anillos No sé si De pronto Este es el símbolo De Gandalf O ahí dice Gandalf En élfico O si ese es El símbolo De amigo En élfico Pero no estoy seguro Así que Yeah Ok Y el tercer Personaje Que viene Dentro del set Es este Que está acá De Batman Entonces Batman Viene con su clásico Batarang Vienen dos En la cajeta Así que técnicamente Podría poner dos En cada mano Like a boss Me gusta mucho Esta figura De Batman Viene obviamente Con su capita Y entonces Su Trajecito Me hubiera gustado Más que este Batman Hubiera sido Como más negro En el uniforme Como para Combinar con el casco Pero creo que Este es el mismo Batman Que sale en la película Del Lego Movie Pero no estoy seguro Hace rato que no he visto Esa película Y obviamente Entonces aquí está Él La basecita Con su logo Oficial Entonces Algo tripioso Es que Si se notan Ojalá que se vea bien En cámara Que los ojos de Batman Son blancos Porque Adentro Batman Tiene una Banda blanca En ambos Lo objetivo es que tiene Dos caritas Entonces tiene una Banda blanca Que justamente Cuando cae En el Casco Entonces hace que Los ojos sean blancos Un poquito de magia Ahí Bien Entonces Aparte de eso Viene un vehículo Armable Que es el Batimóvil Que es el vehículo Estánar que tú usas Para asumo yo Que ciertos segmentos Del juego Y entonces Los vehículos Y ciertas cosas Especiales Usan esta Basecita Sin ningún tipo De logo Ni nada Porque se supone Que estas Basecitas Técnicamente Son intercambiables En que tú guardas La información De algo Porque las piezas Obviamente no tienen nada Es la base Que tiene La información De lo que es Pero si tú quieres Taguear otro tipo De vehículo O whatever Entonces simplemente Usas otra base Pero bueno Entonces El primer set Que de Level Pack Que compré extra Entonces fue el de Los cazafantasmas Y aquí está Peter Beckman Con su uniforme De cazafantasmas Lo que más me gusta Es que dice PB En el uniforme Dice Peter Beckman Y tiene los logos De cazafantasmas Alrededor de la figura Lástima que los pantalones No tienen Es Algún tipo de impresión Pero no importa Y obviamente en la base Dice cazafantasmas Lo que más me gusta Es el pack de Proton Que esta gana Se ve súper genial Lo que más me preocupa Es el látigo Este Este es un látigo Negro Que está tachado aquí Pero obviamente Está doblado Por la curvatura Obviamente oficial De eso Pero lo que más me gusta Obviamente es La impresión Del sistema De protones Acá Entonces técnicamente Yo puedo colocar Esto aquí Y él dispara Su rayo De protones Para cazafantasmas Entonces Los sets De Lego De niveles Vienen entonces dos cosas Un vehículo Que está acá Que es Electo 1 Es algo chiquito Nada más tiene Dos llantitas Pero no importa Y lo más triplio Es que viene impreso El logo de cazafantasmas De la parte de atrás Me gusta mucho esto Y me gustaría ver Es como se convierte En submarino Que eventualmente Lo voy a dejar así Y entonces viene Esto Es como Un set 2 en 1 Técnicamente La parte roja De abajo Es ¿Cómo que se llama? Donde guardan Los fantasmas Cuando los capturan ¿Cómo se llama eso? La zona de captura No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama En específico Pero está En edis Que lucecitas Y panel de control Y esto Es una trampa Para atrapar Los clásicos fantasmas Que está unida Entonces Por un cable Aquí atrás En la trampa maestra O algo así No me acuerdo Cómo se llama Si alguien sabe Ponga en los comentarios Bien Entonces El otro Y último set Que voy a mostrarles Aquí Es el de portal 2 Y aquí está Shell En su vestido Anaranjado De Sujeto de prueba En portal 2 Lo más triplio Entonces Que trae La ermita De portal 2 Esta bien Es súper única Nada más Lo trae este set No lo puedes conseguir En ningún otro lado Lo que Algo interesante Es que la ermita Completa No es hecha Del mismo plástico Duro Que todos Los legos Normal Sino que Esto es completamente Es de Plástico suave Entonces Estas partecitas De acá Son plástico suave Todo el arma Es plástica suave Sino que fue pintada Entonces de blanco Como es Plástico suave Fue un Pain Ponerlo Nada más ahí Porque No sé Es como que Medio milímetro Más ancho Que la manito Entonces Yo dije Sabes que Si la trata De meter más Puede ser que Daño esta vaina Así que Lo dejé hasta ahí Pero básicamente Es ese Chell Con su Portal gun Y la basecita De Aperture Science Entonces Los dos sets Que trae Para armar Entonces La clásica Turreta Que habla En el juego Viene con No sé Qué es esto Esto de acá Estos láser De acá No sé qué son Pero En realidad Se ve bastante Genial La turreta Y entonces Como último set Entonces Ahí está El Companion Cube O el cubo De acompañante Entonces Lo tripioso Es las marcas De tampografía Que tiene un corazoncito Ahí rosado En todos lados No sé Qué es esta parte De aquí abajo Con estos dos escudos No tengo la más Remota idea Pero lo tripioso Es que trae Un corazoncito Del CTS Para niñas Disque LEGO Friends Ahí puesto Pues No tengo La más remota idea Que es la parte De abajo Pero no importa Se ve bastante genial El cubo De acompañamiento Bien Entonces A ver Dame un poquito Focus Entonces básicamente Eso es Todo Por el primer video De unboxing De LEGO Dimensions Estoy pensando Si Con cada set Que compro Extra Del DLC Entonces hago Unboxing más Para que vean Entonces digamos Que todos los Todos los sets Del DLC O especiales Que vienen Porque sé Que me faltan Me faltan cuatro Técnicamente Me falta El de Doctor Who Me falta El de Los Simpsons Me falta El de Midway Arcade Y me falta El de Tengo la punta De la lengua Back to the Future Sí El de Volver al Futuro Me faltan Esos cuatro sets Para tener Todos los Todos los Level Packs Entonces También estoy pensando Si voy a Grabar de pronto Son ciertos niveles De este juego No voy a grabar El juego completo Porque Realmente No va con mi canal Pero creo que Si voy a grabar Al menos El episodio completo Es de Los Cazafantasmas Es Para Volver al Futuro Y El nivel De Rector Arcade Porque Técnicamente Es Esa Parte Pues Retro Son películas De que Viejas Algo así Que me estresa Es de Lego Es que siempre Hay que Pocotón De Piezas Extra Que uno Nunca sabe Que es lo que Tengo Alcanza Pero bueno Básicamente Eso es todo Por el episodio Si Quiero que Voy a grabar Más Sobre esta A mi me encantan Los Legos Una de las Cosas favoritas De Mis top 5 Favoritas Cosas del mundo Son Creo que Videojuegos Luego Lego Y luego Chicas Pero bueno He sido Wild Asper Para Retro Gaming Panamá Espero que les haya gustado El episodio Si tienen un comentario Pueden dejarlo ahí abajo Si les gustó el video Dejen un like Y todo lo demás Y si eres nuevo al canal Suscríbete Eso siempre me ayuda Así que Nos vemos En otro episodio Retro Gaming Panamá Muchas gracias Por sintonizar Y nos vemos